los principios divinos para tus finanzas principio número uno Dios es el dueño absoluto de todo lo que existe Salmo 24 1 dice De Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan un principio es una verdad revelada por Dios en su palabra que es aplicable en todo tiempo y en toda cultura los principios trascienden el tiempo y el espacio divino significa que viene de Dios con poder sobrenatural para lograr cosas que humanamente son imposibles y lo financiero es todo aquello relacionado a gestión y obtención de capitales según lo que nos dice 2 Timoteo 3 16 al 17 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra sabes que el tema del dinero se ha convertido en un tabú para muchos cristianos pero te sorprendería saber que el mismo Jesús habló del dinero incluso mucho más que del cielo y el infierno de hecho de las 38 parábolas que existen en la Biblia 16 se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes la Biblia contiene más de 500 versículos de cómo orar y un poco menos de 500 versículos acerca de la fe pero contiene más de 2350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones ¿sabías que la Biblia desde siempre ha influenciado en la ética moral y espiritual del mundo? pero ahora también está siendo incluida en el mundo financiero o en el mundo de los negocios en el salmo 119.105 nos dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y el versículo 130 nos dice la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples la palabra de Dios alumbrará nuestro camino y nos guiará a toda verdad el experto en finanza Howard Dayton nos dice en su libro su dinero cuenta que mediante un análisis detallado nos revela cómo la Biblia tiene la respuesta a los problemas financieros del siglo XXI sabías que la Biblia contiene los principios divinos enfocados en las finanzas principios que algunos ricos ponen en práctica y que muchos de los pobres los ignoran o simplemente no creen en ellos la Biblia es un manual financiero donde Dios nos enseña cómo administrar los bienes que Él nos ha entregado y cómo adquirir los que necesitamos recuerda el primer principio que revela el manual financiero de Dios es que Dios es el dueño absoluto de todo el mundo y de todo lo que en Él existe y Ajeo 2.8 declara nuestro Dios mía es la plata y mío es el oro lamentablemente muchos ministros y líderes cristianos creen y predican que el dinero es malo basados en primera de Timoteo 6.10 donde dice porque el amor al dinero es la raíz de todos los males el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores el amor al dinero es la raíz de todos los males pero no el dinero cuando usted ama el dinero deja de amar a Dios y cuando esto ocurre su corazón es cegado e incitado al mal y comienza a sentir el deseo de robar de malversar de mentir y hasta de matar para obtener el dinero Mateo 6.24 dice que ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o se apegará al uno y menospreciará al otro así que no podemos servir a Dios y a las riquezas cuando Satanás ofreció a Jesús la riqueza del mundo a cambio de su adoración Jesús le respondió vete de mí y Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él servirás Mateo 4.10 hoy debemos reconocer que todo lo que Dios creó es para nosotros sus hijos el Salmo 8.5 al 6 nos dice hablando del hombre le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre todas tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies Dios nos hizo señorear sobre las obras de sus manos y todo lo colocó debajo de nuestros pies Dios nos entregó todo para administrarlo y para disfrutarlo pero debemos aprender a amar a Dios sobre todas las cosas para poder entonces disfrutar todo lo que Él ha creado Dios te bendiga Dios te guarde y te ayude a disfrutar todas las cosas y a colocar a Dios sobre todas las cosas hablo para ti tu pastora y amiga Marbelis de Pacheco